Ayer vimos un apasionante programa de maestros de la costura con invitados de excepción. Estaba Viviana Fernández con sus famosos perritos y estaba también uno de los grandes de la moda española, de la costura española, Juan Joliva, que nos acompaña esta tarde. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Sé que tienes una agenda apretadísima, pero no queríamos perder la oportunidad de comentar contigo tu paso por el programa. Sí, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que muy bien, me sentí como en casa. Y nada, es interesante el mundo de la moda, el mundo de la televisión, el formato del programa. La verdad es que fue una experiencia, te reconozco que fue una experiencia muy gratificante. ¿Te presentarías a un concurso de costura si tuvieras a la ofo mucho más joven y no tuvieras la carrera que tienes? Pues la verdad es que yo creo que este tipo de propuesta es muy interesante. Yo creo que la difusión ahora es muy diferente a cuando yo empecé. Y creo que sí, creo que sí me podría pasar por la cabeza. Yo creo que en el fondo es una carrera que podría empezar por ahí, sin duda alguna, de una manera. Lo que pasa es que también puede ser engañoso, porque quizá demasiada publicidad al principio, cuando no tienes la experiencia, puede ser contraproducente. Pero yo creo que es un buen comienzo, sobre todo para saber si quieres hacer esto o no. Y a esas alturas de tu profesión, ¿quieres hacer lo que lo estás haciendo? Yo ahora sí, no lo dudo mucho. La verdad tengo que reconocer que tuve suerte y me vino en cierto modo dado. Y no dudo mucho, me gusta mucho mi trabajo. Es verdad que hay veces que, como todos, entras en estadios de rutina y te apetecería que ciertas cosas fueran diferentes. Pero el día a día me sigue pareciendo muy interesante. Es un trabajo en el que podemos hacer muchas cosas diferentes. También es un poco la perspectiva en la que tú quieras moverte. ¿Cómo fue la experiencia de entrar al plató? ¿La primera impresión de ver ese pedazo de taller impresionante, que desde luego en casa, desde la televisión, se ve impresionante? Sí, es impresionante el apoyo técnico. Además, hay muchas cámaras. Realmente es una producción muy interesante y muy bien planteada a nivel técnico. Y bueno, la verdad es que es una energía realmente de concurso. Ves que toda esa competitividad está ahí y que se generan relaciones que están muy alteradas, muy crecidas, porque todo es más tenso y quizá más duro, porque claro, se están compitiendo por ganar. Y todo esto, hay veces que saca lo mejor, pero también saca lo peor. Entonces, bueno, sí que te crea una cierta curiosidad el ver cómo evoluciona cada uno de los concursantes en un terreno dificultoso. Fue un lujo tenerte ayer en el programa, como es tenerte aquí ahora, y me supo a poco. ¿Hay algo que te gasté con ganas a lo mejor de interactuar más con los concursantes, de darles algún consejo, de conocerlos más de cerca? Sí, básicamente también es verdad que todo es muy rápido, que la televisión tiene unos timings que son así. Y es verdad que en el fondo, pues sí, quizá comentar un poco más en profundidad. Yo también doy clases y me parece que en el traspaso de información hay un feedback muy bueno, pero no había tiempo real. Entonces, es verdad que el formato del concurso es así y bueno, tienen allí a tres jueces maravillosos, con lo cual... ¿Completamente distintos? Completamente distintos, sí, creo que es una elección fantástica el hecho de que haya tres perfiles tan diferentes, supervisando el trabajo de todos los concursantes. Es algo que me parece que ellos los tienen allí, espero que les estén sacando partido. Ayer uno de los consejos que les diste fue que pusieran toda la carne en el asador y que arriesgasen y que pusiesen su personalidad en cada una de sus creaciones. Entonces, ¿es un consejo que te aplicas a ti mismo? Sí, es casi un consejo vital. Creo que yo, para tener éxito o conseguir la excelencia, que son cosas diferentes, pero que en el fondo parece que es lo que queremos todos, no se puede hacer nada a medias en este tipo de profesión y en todas las profesiones creativas. Y en las otras también. Yo creo que solo se consigue la excelencia cuando trabajas muy, muy por encima de tus posibilidades. Es decir, trabajas todo lo que puedes, intentas llegar a todo lo que puedas, no tienes que ponerte ningún tipo de traba. Y es lo que decía, hay que poner toda la carne en el asador o poner toda tu energía, porque no hay medias tintas. Es una carrera técnica, con lo cual tienes que tener unos conocimientos. Pero luego, en las carreras técnicas hay que también poner identidad, hay también que poner tu sello. Entonces, cuando un trabajo es muy técnico, por ejemplo, como la costura, se puede convertir en un trabajo muy rutinario. O sea, es la diferencia entre, yo tengo modistas que trabajan maravillosamente, pero que hacen siempre lo mismo. Yo creo que ellos están en un proceso en el que a través de la costura pueden encontrar también una identidad, pueden buscar su propio lenguaje. Creo que ahora los principios se pueden mover más, es decir, no tiene por qué ser todo tan, digamos, tan como era antes. Están como de escuela, sino de, las cosas se hacen así. Ahora tenemos máquinas espectaculares, tejidos que no necesitan acabados. Creo que se puede hacer una costura que sea una costura de oficio, pero moderna, para un espacio laboral que existe y en el que hay mucha demanda. Estuviste poco tiempo, pero no sé si te dio tiempo para ver si hay talento, si alguno de los concursantes tiene un don especial o crees que puede tenerse. Estuve poco tiempo y creo que no es una, fíjate, para la costura se necesita mucho tiempo. Puesto a lo que no tiene un programa de televisión. Es un poco la única contradicción del formato y es que se puede deslumbrar quién resuelve mejor las cosas, pero en el fondo cada prenda es un trabajo en sí, cada proyecto es un trabajo en el que te puedes adaptar o no. Y gente que cose muy bien ciertas cosas no las hace, no hace otras tan bien. Y entonces yo creo que les ayudará a ponerse en el camino, en el camino de lo que quieren hacer. Un empujón. Yo los veo verdes. Bueno, queda mucho programa por delante y en su programa van a ganar, pero también a aprender. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el estar, cuando yo digo que los veo fresquitos y que los veo, es que los veo como algo positivo porque no vienen con vicios, tienen que aprender, tienen mucho camino y mucho recorrido por delante y entonces quizás sea la única vez en su vida en el que ser un folio en blanco es tan positivo, porque te puedes dejar impregnar por todo. Entonces yo no lo veo como algo malo, lo veo como de hecho la mejor manera de aprender, el necesitarlo. ¿En tu carrera te ha ocurrido que a una clienta te pida un vestido con poquísimo tiempo, que hayas tenido que trabajar horas para hacer un vestido para una ocasión especial? Sí, sí, sí. El reloj puede correr contra ti en muchas situaciones y no con poco tiempo, sino que las cosas se compliquen y haya cambios en el último momento y que te pille el toro. Sí, sí. Me ha pasado ahora menos porque con la experiencia vas aprendiendo ciertas cosas que no dejan de ser desagradables, pero sí, sí, muchísimas anécdotas y por los desfiles, vamos, de milagro, ¿sabes? Cosas que se terminan en el último segundo casi. Qué bueno. Ayer compartí este programa con Viviana Fernández, que me cuesta aquí además de clienta, es una amiga. Es una mujer que presumió de armario, no sé si has alguna vez visto su armario, pero cree que debe tener auténticas joyas de costura además. Sí, Viviana es una persona que adora la moda, que la disfruta completamente, que la entiende, y además que tiene una biblioteca, más que un armario lo que tiene es una biblioteca porque es una gran clienta, es compradora y tiene un gusto exquisito. Básicamente tiene mucho, 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 es un gran armario el de Viviana. Y además ella es una compradora que sabe lo que quiere y es una gran clienta de costura. Tiene piezas importantísimas y la verdad es que las ha disfrutado porque Viviana asocia mucho su vida y todo lo que es su vida sentimental. Es decir, que todas sus sensaciones están cercanas a lo que llevó, lo integra de una manera muy personal. La ropa para ella es muy importante. Son emociones, ¿no? Sí, ella te puede hablar del momento en el que estuvo en un momento importante como los Oscars y recuerda perfectamente lo que llevó, por qué lo llevó, por qué lo puso, por qué lo eligió y qué pasó. Y es verdad que eso es un diálogo con la moda que la hace muy interesante. Ayer los concursantes tuvieron que hacerle dos trajes a sus perros. Yo no sé si te has visto en una igual. No, la verdad es que no. Esa prueba me pareció difícil. Es decir, y además es verdad que es una tendencia, es una tendencia como negocio. Y yo he observado como la gente compra y gasta y viste a sus mascotitas. Y la verdad es que todo queda como súper mono. Pero eso es un poco raro. Todo es ponerse, ¿no? Todo es ponerse. Coser y cantar. Coser y ladrar. Yo nada más ver a Raquel Sánchez Silva, pensé en ti. Yo creo que muchos amantes de la moda o fashionistas, como se dice ahora, o la gente que sigue tu carrera y ve tus desfiles enseguida, dijo, lleva un vestido Juanjo Oliva, seguro que llega Juanjo Oliva. Eso es lo que el consejo que les daba, que existe a los concursantes, que imprimesen el estilo y la personalidad en cada prenda. Tenemos aquí dos prendas tuyas, que además también son bastante inconfundibles. ¿Cómo se hace el transmitir la personalidad a un tejido, a un vestido? Es quizá lo más difícil. De hecho, lo más bonito es que reconozcan tu trabajo sin poner etiqueta. Eso es decir, que hay algo que te define y que te diferencia. Y la identidad yo creo que es lo que ahora buscamos todos. Pero es que es algo que se ha verbalizado hace poco, pero es verdad que estamos tan expuestos. Hay tantas posibilidades y hay tantas cosas que se parecen que el que tu trabajo se diferencie es algo, para mí es muy importante. Y es algo que creo que se consigue con el tiempo y que se consigue trabajando mucho. Y siendo fiel a uno mismo. Sí. Siendo bastante fiel. Y ayer era un vestido negro, porque a lo mejor un vestido con un estampado especial, con un mordado especial, pues te puede recordar a la persona que lo ha hecho. Pero un vestido negro parece que es más difícil relacionarlo con el creador, con el modista. Pero en el vestido de Raquel, la llave negro, liso, se apreciaba tu estilo. Sí, además Raquel es una persona que también entiende muy bien mi manera de entender la moda, la comparte y la defiende. Yo creo que lo hace suya. Y como desfila, que se pone ahí por el plato. Bueno, ella camina como nada. Yo creo que es la presentadora que mejor camina de la televisión mundial. Juan Nieves Alvarez también nos gusta bastante. Sí, también nos gusta bastante. Pero es verdad que construye un espacio alrededor de su discurso que es muy interesante. Y disfruta mucho de la moda también. Lo que pasa que además es algo también que ayuda, y es que ella aporta su identidad a la identidad del diseñador. Y creo que esa fusión es muy interesante, porque yo no quiero disfrazar a nadie. Y creo que en la moda actual hay mucho de disfrazar. Entonces hay gente que se siente más segura no siendo ella misma o no siendo más que la marca. Y creo que eso tampoco es positivo. En el fondo yo creo que hay que coger de cada elemento, de cada firma, de cada pieza, lo mejor, entender por qué está ahí y hacer la tuya. Y yo creo que es cuando ya se cierra el círculo de una manera bastante positiva. En este concurso que tienen que aprender a coser, se busca al mejor modista, que dijo Lorenzo Capelli, que digamos modista. Pero luego hay una realidad que es el mundo real y hay diferentes tipos de negocio. Tu caso yo creo que es un caso único en la moda española, porque tienes Juanjo Oliva, donde haces las colecciones, que se vende en el corte inglés. Oliva, que es tu colección muy personal, una apuesta personal que creo que ahora me cuentes, que vendes en tu tienda propia. Que además son colecciones que se ponen a la venta prácticamente después del desfile, subiéndose a la tendencia, así now by now. Lo veo ahora y lo compro ahora. Y luego además atiendes a tus clientas en el taller, a costura, a medida. O sea, eres como un águila de tres cabezas, que tienes tres formas de negocio distintas, pero que coinciden en tus manos. Sí, básicamente cada una se ve apoyada por la otra. Es decir, para ser un buen diseñador tienes que tener un gran taller, tienes que dominar el oficio, que es la costura, pero para mí lo importante es el concepto. Las herramientas están ahí, hay diferentes herramientas, es lo que diferencia las colecciones. Para hacer costura tienes que tener un gran taller, para hacer una colección de pret-a-porte que se venda a un precio asequible, tienes que tener otro tipo de estructura, que es una estructura industrial, que es lo que me aporta a mí el corte inglés. Y para hacer el concepto Oliva, que es hombre y mujer, y es un laboratorio más de ideas, pues tienes que tener las dos anteriores. El poder tener ese desarrollo que te da la posibilidad de tener tu taller de costura, donde investigas, donde trabajas con un equipo reducido, pero luego tienes que llevar esa información y ese caldo de cultivo y esos resultados a una parte más comercial, que se venda en una tienda, que no tenga tanto ajuste, que te lo puedas coger, te lo puedas ver y te lo puedas llevar. No podría hacer una cosa sin la otra. De hecho, es por lo que te digo que yo aburrirme no me aburro. Pero entiendo también que me ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Son 18 años que se han pasado en nada, pero para mí lo que hace interesante el vestido no es que esté mejor o peor cosido. Eso se tiene que dar por hecho, sino la receta. Es decir, qué aporta ese vestido, por qué ese vestido es diferente. Y bueno, entiendo que hoy en día, técnicamente, los vestidos son muy correctos en las grandes fábricas. La confección está soportada por un nivel técnico altísimo. Y la ropa está muy bien hecha. La costura no es que nos diga que la ropa está mejor hecha. La costura lo que nos dice es que está hecha a un nivel personal. Está hecha para ti. La gran diferencia de la costura es que todo ese buen hacer y ese saber se personaliza. Y esa es la gran diferencia. Las medidas son tus medidas, no son una talla. Las conversaciones con tu modista o con tu sastre o con tu diseñador son conversaciones personales, de tú a tú. Y eso es lo que hace la costura tan exclusiva. Y es así que la hace también un reducto pequeño porque todo eso es muy caro de mantener. Pero con el tiempo también me he dado cuenta de que hay una salida nueva que está pasándonos en el mundo de la moda y que está pasando también en el mundo de la artesanía. Y es que no hace falta ser un artista o no hace falta ser arquitecto para ser un buen evanista y diseñar muebles. Y tampoco tienes por qué ser un diseñador que plantee una estructura de negocio con desfile, promoción y demás para hacer ropa muy interesante de una manera muy particular para tus clientes. Y a mí me parece que volver a ser pequeñito también es muy interesante. Es muy personal. Es otro modelo de negocio y no todos los grandes modistas tienen que ser conocidos o tienen que ser famosos o tienen que tener su etiqueta en una caja de perfume. Podemos volver atrás y ver que hay mucha gente que quiere disfrutar de buena ropa y que quiere tener ese feeling con una persona que entienda sus necesidades. Y yo creo que eso es una salida muy interesante. Oliva, como decías, es una línea muy meditada, una apuesta personal en la que has querido jugar un poco con esa línea difusa que hay ahora que para separar los armarios de hombre y de mujer tiene un componente arti muy potente. O sea, yo creo que juegas con diferentes disciplinas artísticas que todo confluye en una colección para hombre y para mujer pero que cada persona se puede poner la prenda como has demostrado en tus desfiles como quiera y que le apetezca. Sí, no quiero parecer oportunista pero todos estos discursos que ahora mismo pues están en boca de todos el feminismo, ciertas corrientes y esa necesidad de etiquetar todo lo que está pasando porque es verdad que hasta que no deje de pasar hay que etiquetarlo. Es un poco una cosa de la prensa también que me gusta mucho poner etiquetas. Pero bueno, es verdad que hay que llamar esa atención y para que las cosas terminen de una vez evolucionando empiecen a evolucionar y terminen de estar en esos estados como de calma chicha donde no pasa nada. Pero mi intención es va más allá. Es algo profundamente personal que viene de la reflexión en cuanto al trabajo que hago y es el resultado que quizá hay que quitar todas esas etiquetas para volver a ver las cosas de una manera más sencilla que no simple. y más pura. Entonces, esas etiquetas están quedando vacías. Palabras que están tan manidas en el mundo de la moda como chic, glamuroso, elegancia. Son palabras que no tienen mucho sentido. Se han quedado se utilizan sin que lleguen a nada. Entonces, yo creo que es un momento haciendo moda y gustándote la moda como me gusta a mí de hacer una lectura o de hacer una nueva lectura de todo eso que esos códigos que hemos manejado durante mucho tiempo son códigos que ya no funcionan. Porque no funcionan porque hay una nueva sociedad que vive y consume de una forma completamente diferente. Ya no consume, es que vive. Es que la moda en el fondo viene de modo. Consume también porque si no estaréis todos los paro. Ojalá consumieran más. De hecho, es esa lectura vacía de los argumentos con los que se vende la moda lo que hace que no se consuma más moda. Hemos llegado, esas fórmulas tienen que cambiar, esas ristras de adjetivos absurdos de la mujer que quieres ser o ser la mejor versión de ti mismo y todo ese tipo de cosas que leemos sobre todo referidas a moda son estupideces de un calibre que ya no se mantienen y que a la gente no le interesan. Entonces, vamos a vender otra cosa, vamos a vender lo que realmente es un trabajo maravilloso donde hay concepto, donde hay una necesidad real, donde se refleja lo que está pasando en la sociedad de hoy. Y eso es la moda y es el modo de vivir en cada momento. No podemos, era hora ya de que evolucionara el sistema porque nuestros calendarios de moda, el cambio climático nuestros modos de vida han cambiado, no podemos estar funcionando con pasarelas que llevan instaladas en un calendario de los años 70. Por favor, estamos, cada uno tiene que buscar su fórmula, pero no podemos imponer más y no podemos imponer cosas que la gente no quiere. En esos cambios de la sociedad se enmarca la tendencia a estar así now by now y esas dos prendas las presentaste en el desfile de enero y están a la venta ya para esta temporada primera verano 2018. Una colección que se llevó el premio a la mejor colección en la pasarela, ¿te lo esperabas? Porque había mucha competencia, ha sido una edición con muchísimo nivel, un nivel muy alto. Hombre, ha sido un premio que como diría mi madre ha sido acertado, es decir, acertado no porque me lo dieran a mí, sino acertado en el tiempo en el que yo paré para centrarme en este proyecto de Oliva con la edición de septiembre. Desalté una edición la edición anterior, cambiábamos de calendario, la apuesta era importante porque estoy empezando con el proyecto de colección para hombre en esta marca y volver después de ese pequeño paroncito y tener este resultado ha sido muy agradable por mis compañeros, por la prensa, por el público, porque también es verdad que estos tiempos se aceleran y muchas veces no conseguimos el resultado en las colecciones porque no hay tiempo real de reflexión. El calendario está muy acelerado y cuando eres una empresa pequeña o mediana pues es un esfuerzo. Nosotros no contamos con los 70 diseñadores que tiene el estudio de Gucci o con los 80 diseñadores que tiene el estudio de Valentino, con lo cual cuando un diseñador español presenta 30 piezas o 30 salidas en un desfile es un trabajo muy, muy arduo porque a lo mejor lo que está haciendo una firma internacional es presentar 80 pero es que multiplica el tamaño de los equipos y la inversión en el desfile, el apoyo financiero, todo eso muchas veces para un diseñador pequeño es un esfuerzo enorme. entonces se nos va el tiempo y muchas veces la gente tampoco necesita tantas propuestas. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar. Por eso les decías a los chicos también que estuvieran muy pendientes de lo que pasa, que no se duerman en los laureles. Yo creo que hoy hay que estar y moverse con los cambios que marca la sociedad y la vida y no, como dices tú, no anclarte a las fórmulas del pasado y hay menos en moda. Hay menos en moda. aunque a mí la palabra moderno me parece que en España tiene un significado que normalmente la gente no entiende, creo que hay que ser absolutamente moderno y más en moda. Creo que no se puede vestir el futuro si no estás en el futuro. Nos sorprendió que Lorezo Cabrile cosía así en edad pero María Escote y Palomo lo primero que hacen antes de coger es de coser es coger un edad. ¿Tú coses con edad? ¿Qué utilizas? Yo llevo toda la tarde aquí con el metro porque quería preguntarte ¿qué utilizas tú para coser? ¿Cuáles son tus herramientas? A mí me saca de quicio coser. ¿Te saca de quicio coser? No lo soporto. Es algo muy difícil y es algo que no me gusta hacer. Entonces intento evitarlo siempre que puedo pero no coso con edad. De hecho, no coso. ¿No te gusta nada? Me paso todo el día entre costuras pero hace tiempo que decidí que no se puede estar a todos. El tiempo que conlleva la buena costura es el tiempo que yo no dispongo. Entonces, al final es algo que delegué hace mucho tiempo. Pero también es verdad que yo no soy modisto. yo soy diseñador. Mi herramienta no es la aguja, mi herramienta es el lápiz. Yo dibujo, yo proyecto, yo diseño y yo ejecuto a través de un equipo técnico que superviso. Pero yo no soy modisto. ¿Y cuesta delegar? Sí, porque porque la verdad es que si tuviéramos yo siempre he pensado que en otra para poder hacer adeptos y poder pegarle un mordisco a alguien y que ya fuera tuyo para siempre y fuera lo que tú quisieras. Desde una perspectiva romántica intentar convertir a tu equipo en con el equipo que quiera estar dispuesta a eso. Entonces es duro, es duro. Pero se va se va se va consiguiendo. Hacer referencia a que además das clase. ¿Qué es lo que te gusta o tu objetivo a la hora de transmitir a los a los alumnos? ¿Qué quieres que se lleve a los alumnos de ti como aprendizaje? que creo que sería muy también interesante para toda la gente que nos está escuchando y para los concursantes de maestros de la costura. Yo creo que básicamente cuando me planteo enseñar es desde la perspectiva que siempre me ha parecido muy muy interesante en todas las disciplinas artísticas la la figura del mentor la figura del maestro y la figura del aprendiz creo que ese intercambio de esa frescura ese llegar con cuando digo que están verdes es llegar con ese verdor y encontrarte todo lo que tú tienes que aportar también tiene un feedback interesantísimo yo cuando doy clases casi siempre digo que el que más aprendo soy yo porque hay una relación y hay una manera siempre nueva de ver las cosas y el hecho de haber aprendido hacer ciertas cosas y tener la experiencia puede hacer que la gente pase situaciones que no son necesarias yo hace mucho tiempo que decidí que esa cosa como de que hay que sufrir para conseguir tus metas es más inteligente aprender y no cometerlos que repetirse y repetirse y repetirse ya cometerás tus propios errores y esos te llevarán a hacer cosas nuevas entonces creo que la enseñanza es fundamental has dicho que has hablado de mentores y de aprendiz tú ahora eres un maestro pero ¿quién fue? ¿cuándo fue? porque en algún momento también fuiste aprendiz sí, sí, sí y de hecho les hago que yo siempre recomiendo yo antes de poner mi propia empresa llevaba 8 años trabajando para tuve la suerte para trabajar para las empresas más importantes en este país entonces de esas he aprendido muchas cosas buenas y también aprendí las que no quería repetir pero básicamente yo creo que mi relación con el maestro y aprendiz fue con Sibila sobre todo con su equipo y con una experiencia de casi 6 años con ella que me llevó a aprender de alguien que admiraba que es fundamental ¿y alguien te dio un consejo que a lo mejor no valoras en su momento pero que te ha servido de mucho a lo largo de tu profesión? ¿hacia ahora consejos? la verdad no sé si es por mi forma de ser más consejos la gente suele conmigo atender a no dármelos no sé porque me pasa desde pequeñito que piensan que soy más resuelto de lo que soy yo suelo pedir bastante ayuda también es verdad que por eso a lo mejor como lo pido antes no llega al consejo pero hay uno que me dan sí bastante y es que que tenga paciencia que no tengo ninguna y me lo dicen y me lo repiten y no no conseguir hacer bueno nunca es tarde muchas gracias muchas gracias la semana que viene el lunes que viene hay un nuevo programa de maestros de la costura van a ir algunos compañeros que conocen no desvelamos nada todavía y además va a haber una gran sorpresa así sí o sea que muy pendientes el lunes a ver maestros de la costura todo a lo largo de la semana con el hashtag la etiqueta maestros de la costura muchas gracias por estar ahí muchas gracias Juanjo que vaya todo bien a vosotros gracias gracias amor a ti que salió yo